El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue encontrado en el interior de un domicilio con un impacto de proyectil de arma de fuego. Se trata de quien fuera identificado como Emanuel N., alias El Towi, de 34 años de edad, señalado por varios vecinos de la colonia Jesús García como vendedor de cristal desde hace 10 años. El hallazgo se registró alrededor de las 17 horas con 50 minutos de ayer lunes en la casa situada en las calles Juárez y Roberto Romero. Un amigo del perjudicado arribó al inmueble y encontró la puerta abierta. Dentro estaba un hermano del oxiso que le dijo que su familiar estaba en el cuarto. Al adentrarse, encontró el cadáver del hombre en una recámara. En el área fueron asegurados dos casquillos percutidos y una ojiva de bala calibre .45. Al lugar de los hechos, acudió personal de servicios periciales y medicina legal como primera autoridad respondiente, quienes realizaron las diligencias de ley. Sindicatos de trabajadores académicos y empleados de la Universidad de Sonora llegan al Congreso del Estado para exigirse resuelvan sus demandas laborales. Javier Quintanar, secretario general del Estado y Ismael Arredondo, del Esteus, ingresaron al Congreso a entregar un documento con las solicitudes a los diputados. Ayer, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora cerró los accesos a las instalaciones del alma mater en busca de una respuesta para el proceso de revisión contractual. Javier Quintanar Galvez, secretario general del Estado, indicó que esta medida se tomó luego de que, después de ocho sesiones de la mesa de negociaciones en la revisión del contrato colectivo de trabajo, no se ha llegado a ningún acuerdo. Con previo aviso a estudiantes y trabajadores, desde las 7 y hasta las 20 horas, miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora cerraron las puertas de acceso a la universidad. Un llamado para reanudar la mesa de negociaciones y mantener el diálogo hizo el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde. El rector de la máxima casa de estudios reiteró el comunicado enviado la semana pasada. La medida de cerrar el campus se encuentra al margen de los cauces que la ley establece para la solución de conflictos de este tipo y que es una medida que deteriora la buena imagen institucional. Se prolongará el plazo para renovar permisos a comerciantes y podrán hacerlo en cuatro módulos que estarán ubicados en diferentes puntos de Bahía de Quino, manifestó el titular de Inspección y Vigilancia del municipio, Luis Armando Becerril Calderón. El Muelle de Quino Viejo, el Domo, el Museo del Seri y Playa Estela serán los cuatro puntos, donde comerciantes que no cuenten con permisos vigentes para la venta de productos y servicios podrán acudir para renovarlos. Hasta el momento se tramitarán 82 permisos. El año pasado en Hermosillo fueron 32, mientras que a nivel municipal, incluyendo el área turística, fueron más de 300 permisos expedidos. El funcionario indicó que se espera que este periodo vacacional sea ordenado, por lo que es necesario tramitar con tiempo su permiso para tener un buen lugar en donde ser colocados para efectuar la venta. El costo del permiso es de 227 pesos por día y el giro más recurrente es la venta de comida, añadió el director de Inspección y Vigilancia.